Los invito para el Día del Padre, estaré celebrando mi aniversario en el Coliseo Internacional Puno Avenida Las Torres, a la espantita de la Clínica San Juan de Dios. El Día del Padre, domingo 21 de junio, un añito más de vida artística y los invito ya desde esos momentos comprometo a nuestros comuneros de Víquez acompañarme en este día tan especial. Fuerte los aplausos para esta gran institución que lleva 50 años difundiendo un arte hermoso del Valle del Mantaro, desde Víquez, Perú, para todos, con mucho cariño. ¡Vamos, maestro! Recuerdos y mal recuerdos. ¡Mante, maestro! ¡Mante, maestro! ¿Dónde está mi topeñita para mi gavisita con mucho cariño? No, 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 no Muy corto siempre con vuestras corazones, cuando la luz se mantiene a ti. Bastante llegaron muchos sin sabores, porque tus cariños siempre amaban ya. Bastante llegaron muchos sin sabores, porque tus cariños siempre amaban ya. Muchas cosas pude comprar conmigo, pero tu amor, tu amor para mí no tenía precio. Cariño malo. Mi grano paisano, ¿por qué sin motivo piensas olvidarme? ¡Muy corto siempre conmigo, pero tu amor, 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 tu amor. ¡Muy corto siempre conmigo, pero tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Gracias, amigos. Jauja Perú, Jesús Rivera y Lourdes Cáñeco. Sí menor maestros, sí menor, sí. Y cantuna hermosa del campo me dice, reina de flores del campo, tú soy cuchú, a bailar, a gozar paisano. Bueno, bordaduría de una marca, Jauja Perú, que viste al artista nacional, el internacional Jesús Rivera Arias y Lourdes Cáñeco, siempre con elegancia. Y también ellos están en mi aniversario, domingo 21 de junio, en el Coliseo Internacional 1. Distribuidora Jairo, saludos. Vamos maestros. Dulita, a bailar acá. Cantuna hermosa del campo me dice, reina de flores del campo, tú soy cuchú, a bailar, a gozar, 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 a gozar. Cantuna hermosa del campo me dice, reina de flores del campo, tú soy cuchú, a bailar, a gozar, 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 a gozar. Así será. Vamos a darle. Vamos a llamarla, Envíquez. Otra y ya más maestro. Vamos, Dulita. Vamos, Jonathan Blas. Dale, dale. ¿Quién gana las mujeres o los varones? Cantuna hermosa del campo me dice, reina de flores del campo, tú soy cuchú. Los niños, la ropa y los claveles, de bien de fecha, en mi vida, no me importaba. Cantuna hermosa del campo me dice, reina de flores del campo, tú soy cuchú. Los niños, la ropa y los claveles, de bien de fecha, en mi vida, no me importaba. A la ropa y los claveles, de bien de fecha, en mi vida, no me importaba. Los niños, la ropa y los claveles, de bien de fecha, en mi vida, no me importaba. Así será. Vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!